A ver, Cristian, si metemos estas bolas en una bolsa, expresa mediante una fracción la probabilidad de... Y vas haciendo el ejercicio. Al sacar una bola sea de color rojo. Pues aquí 9 de... 9 de... 9 de no. 9 de 5. Será 4... ¿Cuántas hay? ¿Cuántas de color rojo? 4. 4 de 9, ¿no? Eso se llama 4 novenos. La probabilidad es 4 novenos de que salga roja la bola. Al sacar una bola sea de color azul. Y aquí... 5, 4... ¿De color azul? ¿Cuántas hay? 3. ¿Y eso se llama 3 novenos? 3 novenos. Al sacar una... Que no sea amarilla. Pues 7. Claro. Y eso se dice... 7 novenos. Muy bien. Que no sea roja. 5. Novenos. Lees, lees tú. Al sacar... Al sacar una bola sea de color amarillo. Que sea amarilla. Que sea amarilla. Pues 2. 2. ¿Y cómo se lee? 2 novenos. Voy a comprobar. Muy bien. Amén. Y... 3 novenos.